Estamos presentando hoy día el proyecto que le hemos denominado Proyecto de Ley de Institutos de Democracia Directa y Participativa que tiene que ver con los seis institutos que reconoce la Constitución y que no están definitivamente regulados, que permitan que aquel ciudadano que no tiene partido político, aquel ciudadano que no tiene ningún gremio, aquel ciudadano que no tiene sindicato, participe activa y directamente sin necesidad de esta intermediación y esa mediación. Eso dice la Constitución. Estamos sobrepasando la democracia representativa. La Constitución nos establece en su artículo 11 o 12, si no me equivoco, que debemos impulsar además la democracia directa y participativa. Se requiere regular adecuadamente estos institutos. El referéndum. Tenemos que buscar mecanismos para que cualquier ciudadano active referéndums, por ejemplo, en iniciativas legislativas. Impulsar un referéndum para ya sea abrogar, derogar o modificar una norma. Iniciativa legislativa ciudadana que no está siendo regulada, la revocatoria de mandato. Los ciudadanos, si quieren revocar al presidente o al vicepresidente a través de un referéndum con iniciativa popular, lo propio para diputados, lo propio para senadores. No está reglamentado, no está establecido la posibilidad de activar un referéndum, un revocatorio a diputados uninominales, a senadores del Estado. Muchas gracias. Gracias.